¡Parceritos y parceritas! Mi gente, mi gente, ¿qué me cuentan el día de hoy? Cuéntenme algo, oigan, algo bueno, para que nos alegremos juntos de lo que pasa en la vida. El día de hoy les traigo un video chévere, chévere, como siempre, y es acerca de por qué Japón ama la lucha libre mexicana. Y es que déjenme contarles que hace no mucho tiempo me vine a enterar de lo importante y emblemática que es la lucha libre en México. En la apertura del restaurante La Fortaleza, que ustedes ya saben que había hecho algunos videos relacionados, pude ver lucha libre por primera vez en vivo y en directo. Inclusive hice un videíto que está por acá y lo pueden encontrar en mi carpeta en donde dice contenido propio y ahí pueden encontrarlo como con el título Lucha Libre Mexicana. Y yo decía, ¡guau! O sea, eso es toda una cultura detrás de este tema y la emoción de la gente en el público, las máscaras, lo que representa dentro de la cultura mexicana realmente está bien fuerte, bien arraigado y todas las acrobacias y personajes que hay detrás de todo esto. Y yo decía, ¡hasta qué punto esto es show! Y hasta qué punto de verdad se están dando en la madre. Así que como que entendí que es un poquito de las dos, pero me estaban contando los luchadores que tuve la oportunidad de entrevistar que justamente la lucha libre mexicana, es decir, con el estilo mexicano, es pionera en muchos países que a la gente le gusta muchísimo porque pues como que la lucha libre mexicana tiene más acrobacias, más saltos, hay más gente volando en los aires y pues por eso es que muchas personas de diferentes países les gusta. Y justamente eso es lo que vamos a ver en este video, que como siempre ustedes saben que les dejo aquí el link directo en la descripción para que vayan y busquen el video, dejen su amor, su like, se suscriban al canal, al igual que obviamente dejen su amor por estos lados, dejen su like, suscríbanse al canal, activen la campanita y recuerden que los espero en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Ahora sí, mijos, a lo que vinimos, ¡vamos! Hagámosle. Sin importar la distancia, es claro que entre el país nipón y el Mexa existe un cariño y admiración mutuo por sus culturas. Y la población realmente tiene un afecto muy particular, muy especial por México. Pero si hay algo que los orientales aman de nuestro país, eso es la lucha libre. Reciban a las estrellas de Noa Japón. ¿Cómo comenzó esto? Hoy vamos a averiguarlo. Luces, micrófonos, que comience lo geek. A pesar de estar distanciados por 11.372 kilómetros, a México y Japón los une una peculiaridad, la tradición de la lucha libre. Aunque están en continentes diferentes, ambas sociedades les gusta respetar la cultura y costumbres, presumiéndolas ante el mundo para marcar diferencia, sobre todo cuando se trata del cuadrilátero. Ese hábito no solo es dentro de la vida cotidiana de sus habitantes, ya que tanto a Japón como a México les gusta llevar esa costumbre en el deporte, principalmente en la lucha libre, disciplina en la que han formado una estrecha relación para impulsar su talento de forma mutua. México y Japón comparten eso, tradición, porque para los mexicanos la lucha libre es cultura, y para nosotros también. Por eso hay tanta aceptación, hay respeto de los japoneses hacia cómo es que los mexicanos ven este deporte, que es una manera diferente a cómo lo ven otros países. Los japoneses siguen mucho la lucha libre mexicana, porque desde mis tiempos, te hablo de cuando yo era pequeño, nosotros como amantes de este deporte, seguimos mucho los mexicanos. Explica Shigeo Okumura, luchador nacido en Japón que actualmente trabaja en la CMLL por más de 17 años, hasta la fecha. Aún cuando esa similitud los une, el nacimiento de la lucha libre japonesa es diferente a la mexicana. Los primeros indicios de la lucha libre en tierras japonesas son la final de los años 1800, con eventos de sumo y una disciplina parecida, pero de mucho más movimiento y abierto a los golpes y caídas, además de algunos exponentes como Sorakichi Matsuda, que viajaba constantemente a Estados Unidos a participar en eventos de lucha grecorromana, y regresaba con más conocimientos y técnicas que incluir a su novedoso deporte. Pero no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando la lucha libre en Japón tomó más peso para convertirse en un deporte espectáculo, pues en 1951, Ricky Dawson, un ex luchador de sumo, ya retirado decidió viajar para seguir aprendiendo diferentes estilos de lucha. Se logró de hacer de un nombre y una carrera importante en Estados Unidos, y que al regresar a su país después del conflicto, fundó la Federación de Lucha Libre Profesional, llevando a varios norteamericanos al suelo nipón como atractivo para los soldados. En Japón, surgió después de que la Segunda Guerra Mundial termina. En ese entonces, un luchador de sumo, que fue muy famoso en Japón, llamado Ricky Dawson, anunció su retiro y viajó a Estados Unidos y aprendió lo que es la lucha libre allá. Ya con todas las bases de la lucha libre estadounidense, Ricky Dawson se convirtió en un ídolo, y verlo a él destrozar a estadounidenses en el ring, no solo era gozo, sino patriotismo de un pueblo nipón todavía resentido por la guerra. En ese entonces, Japón estaba muy triste porque había perdido la Segunda Guerra Mundial, pero después de esta, hubo una pelea entre un luchador americano y un japonés, y la ganó el japonés. Y eso alegró mucho a la gente allá, tanto que se popularizó ese deporte. Aunque en ese momento, la lucha libre era desconocida como deporte para los japoneses, saber que tenían un representante en Estados Unidos dando la cara por ellos, los cautivó. Por eso decidieron transmitir su lucha, pese a la gran diferencia de horario. Los iniciadores de este deporte supieron evolucionar el mercado para la lucha libre, ya que se adaptaron a las nuevas tecnologías para que el arte de las llaves y contrallaves llegara a la mayoría de las personas. Para mediados de los años 60, Ricky Dawson muere y aparece a Antonio Inoki, una de las máximas leyendas de los cuadriláteros que incluso fue introducido al salón de la fama de la WWE en el 2010. Él junto a Giant Baba toma el control de la lucha, crean más organizaciones y empiezan a llevar a grandes figuras de Estados Unidos por su nexo con la National Wrestling Alliance. También aparecen los primeros mexicanos en escena como Sergio Romero. Con todo esto empiezan a incluir más shows en sus funciones y los fanáticos ya crecían por montones. Si bien no resultaban tan divertidas como en México y Estados Unidos, pero sí se forjó una conducta de respeto y admiración para los luchadores. Como si fuera un espectáculo ancestral, aplaudían y le rendían reverencia a todo aquel que se subió a un ring. Desde entonces hasta esos momentos, la lucha japonesa ha crecido mucho. Tanto que podemos hablar de que en Japón hay 100 empresas de lucha libre, chicas medianas, grandes, locales, internacionales. Todo este deporte es un negocio allá y es muy bien aceptado por las personas. Pero ¿cómo llegó el amor de las máscaras y el wrestling mexicano? Bueno, uno de los principales embajadores para que el vínculo creciera es a Toru Sayama, el famoso Tiger Mask. Llegando a participar en la CMLL, un personaje considerado como superhéroe en esa época, aparecía en una historieta publicada semana a semana y se convirtió en un fenómeno social en Japón. La historia cuenta de un niño huérfano olvidado en un orfanato obligado a luchar arriba de un ring y sacando adelante a más niños que no tenían familia como él. A partir de ahí, la ficción se trasladó a la realidad, sumado a la llegada de personajes como el santo, Kanek, Solar, Dos Caras, Ángel Blanco, entre otros, a mediados de los 70's y las máscaras empezaron a hacerse populares en la lucha libre japonesa. Para finales de los 80's y ya la lucha libre convertida en un fenómeno social, las historias de honor y tradición pasaron a segundo plano. La lucha ya era el tercer deporte más visto después de las artes marciales y el béisbol y escenarios de más de 60.000 personas eran abarrotados en funciones llenas de figuras. Esa evolución que tuvo la lucha libre en tierras niponas fue aprovechada por las dos empresas más importantes de cada país, New Japan Pro Wrestling y el CMLL, comenzando una relación laboral muy beneficiosa, donde se han creado eventos e intercambiado talentos para su crecimiento, como el famoso Fantástica Manía, un evento anual que cumple ya 20 años de existencia. El resultado de la relación de trabajo entre estas dos empresas que han estado intercambiando luchadores por periodos de tiempo largos o cortos durante todo este lapso. Cuando Okumura se instala de lleno en México, que yo nunca pensé hacer eso, solo venía por un año y ya llevo 15. La relación de New Japan y el CMLL fortalecen sus relaciones, pues gracias a que había intercambios de luchadores por temporadas, se pudo crear la Fantástica Manía, el primer evento más esperado del año en la lucha libre para los japoneses y siempre lo llenan. Con varios años de llevar a figuras mexicanas, uno de ellos tuvo mayor reconocimiento y ese fue Bill Máscaras. Hoy en día, la lucha en Japón sigue manteniendo esa esencia de respeto por el atleta, de admiración y valentía. Los estilos han cambiado, unos prefieren las de las llaves, otros más espectaculares con lances, pero de lo que podemos estar seguros es que en este deporte, México y Japón siempre van a estar agarrados de la mano. Dímelo a qué opinas, ¿conoces a algún luchador japonés? Déjale acá abajito, no importa muchísimo tu opinión, tráiganme una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, TikTok, dale like a la página de Bosser Geek y llénete a la secta de Bosser Geek donde llevan momazos. Comparte este video y si no estás suscrito, recuerda suscríbete. Bosser Geek, así que ya saben, para que vayan a su canal, se suscriban y le den like a este video que estuvo muy chévere, muy interesante y es que, bueno, la verdad, no conocía de esta relación histórica-cultural, obviamente en la que a Japón le interesó muchísimo el estilo de la lucha libre mexicana y que inclusive pues terminaron también adoptando este tema de las máscaras y del estilo volador, inclusive por ahí también vimos algunos girando y uno dice, wow, o sea, yo siento que obviamente si hay una parte de show, de, ay, vamos a hacerlo, súper llamativo, pero también tiene que haber técnica, como dicen por ahí, los rudos o los técnicos, ustedes cuéntenme cuáles son y pues también creo que hay que saber cómo hacerlo porque yo siento que un mal, una mala caída, un mal movimiento y una persona pues puede morir, inclusive también he sabido que hay personas que por errorcitos muy, muy mínimos han perdido la vida, o sea, en movimientos y cosas que uno ni siquiera lo imaginaría, así que esto es un deporte que obviamente muchísima gente entonces lo toma muy en serio y personas 100% profesionales que se dedican a esto y obviamente por sus fanáticos que pues digamos siguen en las redes sociales también a muchos de estos personajes que también crean obviamente muchísimo contenido y es que justamente cuando estuve haciendo la entrevista a algunos de estos luchadores de México recuerdo mucho a Psycho Clown inclusive por ahí él está también en el video que hicimos y pues casi que no puedo hablar con él toda la fanática cada vez en Psycho tomémonos una foto aquí y allá y ahí es donde uno se da cuenta de ese cariño y del amor de las personas hacia algo que representa su cultura hacia alguien que representa su país ¿no? porque justamente también estaban hablando de que esta adaptación o de cómo en Japón ellos acogieron todo ese tema de la lucha libre también porque estaban justamente saliendo de una guerra la segunda guerra mundial que perdieron y que hubiera la oportunidad de poner a alguien que representaba Japón justamente con un estadounidense y que ellos dijeran y vieran que tenían como un descansito les ganamos en algo así hayan perdido la guerra pero les ganamos en algo pues claro o sea ¿quién no? ¿quién no es competitivo cuando de defender el país se trata? yo creo que todos o en la mayoría somos muy patriotas unos más que otros definitivamente los mexicanos muy patriotas pero justamente en este tipo de deportes pues que se puedan hacer este tipo de cosas chévere me parece algo bonito y también para los niños ¿no? en estos eventos de lucha libre también hay muchos niños que están ilusionados con las máscaras los trajes las capas y los movimientos que hacen las acrobacias y es bonito es bonito seguirlo resaltando y que en esta oportunidad nos muestren esa relación en donde otros países han adaptado partes de la cultura mexicana pues es súper interesante entonces bueno espero que les haya gustado este video tanto como a mí que se hayan informado y que se hayan emocionado viendo viendo la lucha libre mexicana y como ha influenciado en otras culturas como la japonesa así que bueno recuerden que si quieren apoyarme es muy sencillo lo único que tienen que hacer es dejar su like por estos lados suscríbase a mi canal y a activar la campanita recuerden que los espero en mis otras redes sociales tiktok instagram y facebook ha llegado la hora de decir mi frase favorita ustedes ya la conocen mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chaito chaito